Se siente rico, ser la latina más divina Esquila to' la noche, vamos a tomar Chicle y cigarro en la cartera Inmediatamente quieres bailar Porque tú sabes que yo soy la más perra L-A-T-I-N-A-A-A 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 Ser latina me da adrenalina Me fascina Cómo se siente ser la latina más divina Es demasiado bien Cómo se siente ser la más sexy y la amativa Es demasiado bien Cómo se siente ser la latina más divina Es demasiado bien Cómo se siente ser la más sexy y la amativa Es demasiado bien Se siente rico Se siente rico Se siente rico Ser la latina más perra Se siente rico Se siente rico